Estamos en el campo municipal Castros de Cuaña en este partido, una deportiva Castros 0, Villa de Pravia 1, minuto 80 de partido, encajaste este gol Ángel, jugador del conjunto local, no hubo manera de doblegar a un equipo, bien puesto sobre el retanglo de juego y físicamente con muchos kilos. Sí, fue un partido igualado, yo creo que un partido típico de 0-0, hubo pocas oportunidades para los dos equipos y al final en un despiste acerca del final, pues marcaron ellos el 0-1 y al final nada, fueron mucha pérdida de balón y nada, no se pudo remontar. En la segunda mitad os he visto que el partido se hizo muy largo. Pues sí, yo creo que salimos muy bien en el principio de la segunda parte, quizás los primeros 20-25 minutos, tuvimos ocasiones de quizás adelantarnos en el marcador y después poco a poco se nos metieron un poco encima y sí que se nos notó mucha inquietud y mucha aceleración para acabar las jugadas y eso no puede ser. En esta segunda parte hubo minutos en los que el viento que no fue muy fuerte os favoreció, parecía que estabais francamente bien, paró el viento y parece que peristeis el ritmo y el rumbo. Sí, porque la primera parte sí que se notó, yo creo que se jugó muy poco la primera parte, nosotros con el viento en contra no mucho, pero se notaba, no conseguimos llegar mucho a la primera parte y en esta segunda parte llegábamos bien y en cuanto a paró el viento la verdad que sí que lo notamos. Ambos entrenadores pedían un penalti en cada área, no sé si lo fue, una mano ahí, un agarrón a uno de tus futbolistas, ¿qué pasó? Yo creo que en Liense Jairales no hubo gran cosa que evitar en ninguna de las áreas, la verdad, no lo sé. ¿Qué tal el rival, en este caso el Viña de Pravia, un equipo fuerte, un equipo compacto, que se lo sabe todas? Es un equipo muy físico, son dos muy altos, con mucha fuerza, tenía 20 puntos, nosotros 14, era la oportunidad de engancharnos porque todos los rivales de arriba ganaron esta jornada y al final nada, la verdad que nos separa un poco de la cabeza ahora, pero bueno, hay que seguir poco a poco. Llevabais una buena racha, ¿no Ángel? Sí, llevábamos yo creo que los últimos cuatro partidos, tres victorias y un empate, que nos estaba metiendo ahí en la cabeza y quizás esto nos corta porque, por lo que te digo, esta jornada ganaron los seis primeros y eso nos puede descogar un poco ahora. Sí, ahora guardamos la opinión del equipo ganador, en este caso Alex, su entrenador, una victoria, ahí a falta de cinco minutos para el final, un partido muy trabajado, ¿no? Sí, aquí siempre los partidos son muy difíciles, siempre un campo muy grande, que no estamos acostumbrados, todos los equipos aquí las pasan canutas porque además los castros este año tienen muy buen equipo, jugadores ya contrastados en tercera, en preferente y sabíamos que las íbamos a pasar mal, sabíamos que si manteníamos la puerta a cero íbamos a tener muchas posibilidades. Este es un campo donde, por la experiencia de otros años, casi siempre hay mucho 0-0, mucho 1-0, mucho 0-1 y el que tenga la oportunidad y la meta, pues la oportunidad llega en cualquier momento. La tuvimos en el primer tiempo, no la metimos, defendimos muy bien, uno de los mejores partidos este año en defensa y bueno, quizás a lo mejor una ocasión que no fue ni ocasión casi de gol, pues hacemos el gol, ¿no? Pero bueno, fútbol y así, ¿no? Y mira, encantados porque este año tuvimos muchas bajas, se nos fue mucha gente a tercera división, a preferente, tenemos cuatro jugadores del año pasado que están jugando ahora mismo en tercera división, tenemos tres jugadores que están jugando en preferente y nos quedamos pues con chavalinos de Pravia, jovencinos, alguno veterano y bueno, estamos haciendo una temporada igual o mejor que el año pasado y sin embargo, pues a lo mejor con menos bagaje, ¿no? Y muy contento porque la gente este año, pues fenomenal. Ya visteis el partido, que son partidos de tú a tú, son así todos los domingos y mira, tuvimos la suerte, gracias a Dios, de faltando cinco minutos hacer ese gol y nos llevamos tres puntos que nos meten ahí otra vez en puestos casi de ascenso y a seguir, eso todos los domingos o más, sí. Bueno, has dicho que la defensa ha estado francamente bien, con un portero las pocas veces que ha intervenido ha estado a un nivel altísimo, ¿no? Esto, claro, al dar tanta seguridad es fácil jugar un partido. Bueno, mira, el portero nuestro del año pasado, que lo hizo francamente bien, lo fichó el Praviano, está en tercera división en el Praviano. Bueno, nos quedábamos sin portero y trajimos a Richard, yo ya lo hubiera tenido conmigo hace diez años en el histórico Carvalledo y ya lo conocía, hablé con él, vino para con nosotros, cobra cero pesetas, se paga en los viajes, se paga todo y es un porterazo como la Copa de un Pino. Gracias a Dios, pues eso ya desde atrás, la base ya empieza desde atrás, ¿entiendes? Y es un chaval que es fenomenal. Mirad, como anécdota que te cuento, acaba de salir de trabajar de ensidez a las dos de la tarde, bueno, de ensidez a cero, a las dos. Cuando estábamos calentando el niño llegara todavía de trabajar, vino sin comer, se cambió y salió al campo a calentar, no, lo que le dio tiempo, y a jugar, y ya viste. Cumple y tal, y da gusto con esta gente, ¿entiendes? Por último, la Unión Deportiva-Castros, hubo un momento, sobre todo en la segunda parte, que hizo buen fútbol, pero no hubo manera de cristalizar jugada. Ahí está Martínez, que tuvo su momento de buen hacer, pero al final no hubo manera de perforar. A ver, no engañamos a nadie. Los Castros este año yo los vi jugar en grau, porque sigo los equipos, y me pareció un equipo fenomenal, con jugadores como Martínez, que bueno, hace dos años fue el mejor jugador de tercera división en la Nueva España, que vamos a contar de Martínez, ¿no? Y son un equipo que me... yo ya los vi jugar en varios partidos este año, y yo dije que hoy aquí vamos a tenerlo muy, muy, muy difícil. Lo que me extraña es que estén en la clasificación tan atrás, porque yo creo que es un equipo que tenía que estar compitiendo por el ascenso y tal. Pero bueno, es que hay mucha igualdad, ¿entiendes? Entonces, claro, hay partidos que del 1-0 al 0-1 hay un gol, y a los Castros le está pasando que está con el 1-0 al 0-1, pero en contra. Pero es un equipo muy bien armado este año, es un equipo muy guapo, muy guapo, muy guapo. Y la verdad es que si a mí me dicen antes de llegar aquí que empate...